Así las cosas, volvemos, reiteramos, Tecolotes gana 3 por 0 en la serie, abriendo de forma interesante y de más espectacular este regreso al béisbol de la Liga Mexicana en el verano en esta primera temporada 2018. A nombre de la producción de IM Sports aquí en el Estadio Nuevo Laredo, más bien en el Estadio Unitrade y en el Estadio Nuevo Laredo allá en tierras mexicanas, se despide de ustedes Juan Alaniz, reiteramos la situación, una disculpa por la voz, pero vaya, esto, el béisbol nos tiene aquí y vaya que estamos haciéndolo con muchísimo gusto. Han ganado los Tecolotes al sol de 4 carreras a 3, han barrido en la serie, nos escucharemos y nos veremos hasta dentro de dos martes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!